Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de toda la República Mexicana? Les tengo buenas noticias. Por un lado, parece que ya es inminente la aprobación, la legalización del uso de la marihuana en México, técnicamente conocida como cannabis, y por tanto se abre un nuevo mercado, nuevas oportunidades de inversión para empresarios audaces, dinámicos, con ganas de obtener buenos rendimientos y de contar con un patrimonio. A partir seguramente de febrero o marzo próximo estará ya la ley autorizada en el Congreso de la Unión y por tanto procede la marcha de un gran negocio para ustedes que ya trae varios años de experiencia, cuya marca es Paradise. Paradise es una cadena de tiendas, de detalle, de venta de productos relacionados con el cannabis, con la marihuana y todos sus accesorios que sirven para el propósito. La idea de Paradise es compartir el negocio con muchos de ustedes a lo largo y ancho de la República Mexicana, dando y otorgando franquicias, franquicias que tú puedes tener, que tú puedes operar y en las cuales tú vas a obtener altos rendimientos por tu inversión. Esto está ya a la vuelta de la esquina, es una empresa Paradise con gran experiencia en los mercados, ya tiene varias tiendas operando, es una empresa en manos de jóvenes, jóvenes, yo les llamo los Fernandos porque uno se llama Fernando y el otro también se llama Fernando, jóvenes audaces, emprendedores de la ciudad de Monterrey, que han puesto en marcha este negocio con mucha anticipación a que llegara la aprobación y la legalización. Por tanto, hay experiencia, hay ganas de crecer y hay ganas de hacer negocio junto con todos ustedes. Ustedes van a ver de inmediato una presentación que les va a dar muchos más detalles, pero yo los invito a ser socios franquiciatarios de Paradise, tener un patrimonio para ti y para tu familia, hacer un negocio decente, honesto, transparente, ético. Eso es lo que distingue a Paradise de todos los demás que están en este negocio. La ética es fundamental, el uso médico, responsable, profesional de estos productos que tú vas a poder ofrecer en tu franquicia, en tu tienda, a quien lo necesite allá en tu región del país. Así pues, todo está listo, la mesa está puesta, falta tu decisión de sumarte a esta gran cruzada, a este gran negocio de la salud y del progreso de nuestro país. Felicidades, acércate. La empresa que coordina, la empresa que controla, Vicente Fox, en asociación con un actor de telenovelas que usted seguramente conoce bien, Roberto Palazuelos, pues ha abierto diferentes sucursales, principalmente en centros turísticos, en centros donde el comercio de la droga está dirigido a extranjeros. La COFEPRIS no ha señalado hasta este momento ninguna postura en torno de este asunto. Suponemos que en cualquier momento el encargado de COFEPRIS habrá de explicar hasta dónde llega esta circunstancia que el presidente mexicano López Obrador tachó como irregular. Todavía no lo sabemos, todavía no tenemos muy claro hasta dónde esta adjudicación fue irregular, fue ilegal o fue prácticamente pues oscura y esperemos en las próximas horas, en los próximos días, tener mucha claridad de hasta dónde va a llegar este asunto. Yo, por cualquier cosa me pronuncio, ojalá en lo que se investiga, pues le cancelen los permisos, ojalá en lo que COFEPRIS, en lo que Profeco, en lo que la Secretaría de Salud o las autoridades que tengan relación con este asunto investigan, digan, pues a Vicente Fox le cancelen los permisos. No se vale, no se vale que una circunstancia tan terrible como esta de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra el tráfico de drogas sea entorpecida por los intereses de un político que le hizo mucho daño al país como Vicente Fox. No se vale.